Nos encontramos a unos 60 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobazzi. Esta es la ruta que une Nyorquínco con Jacobazzi, una de las rutas que tiene la línea sur de la provincia de Río Negro. Vamos a observar el sol, prácticamente no se ve. Esto es 10 de la mañana. La ruta que está volando es realmente muchísima. La ruta que se vive todos los días, desde hace aproximadamente 3 días aquí, en la línea sur de la provincia de Río Negro. Esto es ceniza volcánica, emanada del volcán Puyégua. Estamos, como decíamos, a unos 60 kilómetros de Ingeniero Jacobazzi, llegando a la zona de Amuel Chó.